Indudablemente cuando uno le toca al último, muchas de las ideas que tenía presupuestadas han sido arrebatadas involuntariamente. Pero bueno, quise plantear un poco la pregunta de en qué defectos o en qué vicios no debe caer una cooperación para ser socialmente responsable. Y uno de los puntos fundamentales que quiero tratar aquí es la transparencia. Que realmente la cooperación tenga fines que apunten, valga la redundancia, a la cooperación per se. Que no sea una cooperación, voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo ideológica. Fíjense ustedes que cuando hablamos de responsabilidad social, el profesor aquí mencionó el plan Marshall, hay una responsabilidad social pero tenemos un primer ejemplo del plan Marshall como responsabilidad política. Allí se cooperó pero con una finalidad política. Había miedo por parte de Estados Unidos que la marea roja avanzara y se quedara con toda Europa. Por lo tanto había una cooperación allí pero no desinteresada. Había una amenaza política y había que aplicar algo que se llamaba contención. Por lo tanto esta primera cooperación que estamos planteando de responsabilidad no social sino política sería un buen ejemplo de lo que es una responsabilidad totalmente ideologizada. Una cooperación no burocrática. Que la gran mayoría de los recursos no se vaya en el pago de caros funcionarios sino más bien que llegue a los realmente necesitados. Eso es típico de muchas ONGs que han caído precisamente en desprestigio por ese elemento. Funcionarios, secretarios, subsecretarios, delegados, subdelegados y la gente realmente no ve y no percibe la legitimidad de este mecanismo de cooperación o de esta ONG. El problema de la logística como responsabilidad social, y aquí voy a contar una anécdota. Ustedes saben que en el año 2010 hubo dos terremotos que marcaron fuertemente a nuestro continente. De países pues que frente al mismo hecho natural reaccionaron pues de manera muy distinta a producto de sus particularidades. Los terremotos de Haití y de Chile. En el terremoto de Haití ustedes saben que llegó mucha cooperación internacional pero desgraciadamente las características de Haití configuraron para que esa cooperación no llegara realmente a los necesitados. El aeropuerto de Puerto Príncipe no daba abasto para recibir toda la cooperación que llegaba. O sea, la gente fue muy generosa, los organismos fueron muy generosos, pero la comida se podría en el aeropuerto de Haití. La logística que organizó el gobierno de Haití no fue eficiente. Mientras el 90% de la población pasaba necesidades, los alimentos estaban allí en el aeropuerto y nadie se hacía responsable. Incluso hay aviones que venían de Europa, incluso Chile envió un avión, el avión no pudo aterrizar porque no había espacio para aterrizar. O sea, está bien que se quiera cooperar, pero ¿es socialmente responsable enviar ayuda para quedar bien y no garantizar que esa ayuda realmente llegue a los que la necesitan? O sea, ¿no es más propaganda que ayuda? Hago la pregunta. En el caso del terremoto chileno del 27 de febrero del 2010, también llegó mucha, pero mucha ayuda, gracias a Dios, de distintos países amigos de Chile. La presidenta Bachelet, en una actitud que fue muy mal interpretada, dijo no manden ayuda. Eso sonó a una arrogancia. Los chilenos, los nuevos ricos, que se creen, no, era responsabilidad. O sea, no manden ayuda porque todavía no tenemos cómo organizarla. Fue un terremoto de 8.8, no había aeropuerto, no había carreteras, no queríamos repetir experiencias pasadas donde llega la ayuda y no se tiene cómo repartir. O sea, no fue un acto de arrogancia. Yo pienso que fue un acto de responsabilidad frente a la ayuda. Manden hasta que nosotros podamos recibir esa ayuda y posteriormente veremos qué hacemos con esa ayuda. Fue desgraciadamente muy mal interpretado y la presidenta tuvo que salir a explicar algo que no necesitaba explicación. No queríamos que nos pasara lo que había sucedido antes en Haití. Y efectivamente la logística fue indudablemente mucho mejor porque la ayuda empezó a llegar a los 10 días de ocurrido el sismo y realmente, pues, indudablemente la ayuda llegó, aunque hubo gente que se quedó sin duda con nada. Dentro de la transparencia también hablamos de la politización de la ayuda. Yo recuerdo que en la época de mi país vivió un gobierno, pues, autoritario, militar durante 18 años, donde cooperación internacional tenía un sesgo ideológico muy fuerte para ese gobierno. Toda la ayuda que llegaba a Chile era tildada como izquierdista. Las ONGs eran el demonio mismo. Las ayudas eran para sublevar al pueblo. El gobierno era autosuficiente, el gobierno de Pinochet, para lograr los índices de desarrollo sin ayuda extranjera. Esa ayuda extranjera era sospechosa. Indudablemente esa mala interpretación de la función de las ONG nos perjudicó mucho como país y nos aisló totalmente durante 18 años. Indudablemente la gente asocia a muchas ONGs de una manera muy equivocada con cierta tendencia ideológica y que esas ONGs, sobre todo en el tema de los derechos humanos, son mucho más blandas, se dice, con los dictadores de izquierda que con los dictadores de derecha. Esa era la percepción que se vendía en Chile sobre algunas ONGs. Después, fíjense ustedes, llegó la cooperación internacional, hubo un cambio de gobierno. El pobre presidente Piñera le tocó recibir un país que tenía un presupuesto para una cosa, recibió un país diezmado con ese terremoto. Y la cooperación internacional fue, fíjense ustedes, y esto está comprobado, también ideologizada en cuanto a qué? A la repartición de las cosas que llegaban. Lamentablemente mucha de la cooperación internacional se distribuyó a aquellos municipios que estaban en manos de gobernantes afines al régimen. O sea, del sector derecha que había llegado el poder en Chile. Y los sectores de izquierda no recibieron tanta ayuda como se pretendía. Eso atenta, sin duda, también contra la transparencia. No es la culpa de los que enviaron la ayuda. Fue la culpa de los que distribuyeron la ayuda. ¿Y la gente qué pensó? Bueno, realmente esto viene, o nunca pensaron en la mala intención de los extranjeros que enviaban la ayuda. Pensaron, sin duda, en la mala intención de los que en Chile estaban distribuyendo la ayuda. No es el mal pensado, pero indudablemente las ayudas no llegaron a todos los municipios y no se destruyó de acuerdo a las necesidades, sino de acuerdo al tinte político de cada alcalde. Eso atenta, eso atenta contra el tema de la transparencia y el tema de la responsabilidad frente a estos mecanismos de cooperación. Otro tema muy importante es la actitud no prepotente que tengan estos mecanismos de cooperación. En el sur de Chile existe un tema muy latente que es el tema de los mapuches, que son la población originaria en el sur de Chile totalmente discriminada por los gobiernos, porque a diferencia de Colombia, estas personas originarias del país no tienen ni curules, ni tienen mucha participación social y económica en Chile, eso hay que reconocerlo. Son bastante discriminadas y el desarrollo que ha tenido mi país a ellos no les ha llegado. Hay muchos grupos de cooperación extranjera que llevan proyectos en el tema de los derechos humanos, en el tema de que los mapuches puedan sacar sus productos y sean competitivos, en el tema de que los mapuches tengan unos índices de alfabetización acordes a lo que es el país, a lo que es Chile. Pero ¿qué sucede? Hay una especie de, y esto se percibe claramente, una especie de colonialismo intelectual. Llegan recetas de ONGs europeas que no necesariamente se pueden aplicar a la realidad de los mapuches en el sur de Chile. Y los trabajos que hacen grupos afines chilenos con estos mapuches son totalmente menospreciados por ese, como digo yo, colonialismo intelectual, ese desprecio por lo que previamente se ha hecho por los mismos chilenos que están preocupados del destino de los mapuches. Eso tampoco permite la eficiencia de estos grupos de cooperación, porque siempre se está partiendo de cero y la situación de los mapuches desgraciadamente no cambia. No se les enseña dentro de su entorno, sino más bien se traen recetas foráneas que los mapuches no logran entender. Hay una negación total de esta cultura originaria. Por lo tanto, como una idea tan factible y tan alabada como la cooperación, por estos detalles de ideologización, por problemas de logística, se pueden pervertir y terminar en otras cosas que nadie quiere o que nadie desea sobre estos temas. Sin duda, la responsabilidad de la cooperación es un elemento muy importante. Fíjense ustedes que lo hablábamos en el gobierno del presidente Frey, ya nadie nos quiere ayudar, decíamos en Chile. Tenemos grandes necesidades, pero los grupos de cooperación piensan, también pasa en Colombia, que Colombia y Chile, con ingresos per cápitas, que en comparación a muchos países del África subsahariana, son muy altos, no necesitamos ayuda. Nosotros decíamos, claro que Chile necesita ayuda. Lo que pasa es que tenemos un ingreso per cápita de 14 mil dólares y hay países que tienen ingresos per cápita de mil dólares que obviamente son mucho más proclives de recibir esta ayuda. Pero eso no significa que nosotros hayamos solucionado todos nuestros problemas. Por favor, clamamos ayuda, pero la ayuda no llegaba porque nos consideraban que ya estamos en ingresos medios altos y que habíamos superado gran parte de los problemas. Hay muchos problemas en Chile que no se han resuelto y que los grupos de cooperación no están atendiendo porque efectivamente sienten que ya no es necesario que el gobierno chileno está en capacidad, cuando efectivamente no importa el signo político, los gobiernos chilenos no están en capacidad de resolverlo. Yo hablo sobre todo de la marginalidad de los grupos originarios, nuestra población mapuche que ha sido muy golpeada. Por último, el tema de la cooperación en el ámbito de la educación. Muchas becas estudiantiles de algunas agencias de cooperación se distribuían no precisamente con fines o criterios académicos. Se percibía que había un cierto favoritismo por algunos grupos y eso también le quitaba legitimidad a esas agencias de cooperación. O sea, mucha gente cuando yo trabajaba en el gobierno no postulaba porque decía, ¿para qué voy a postular si eso ya está repartido? Y decían, no, no está repartido. Incluso algunas becas se pierden porque la gente piensa que están repartidas o la gente piensa que no reúnen los requisitos o la gente piensa que es muy difícil postular y no postula y muchas veces devolvíamos esas becas, muchas del ICI, porque nadie las usaba en Chile para estudiar porque pensaban o que estaban repartidas o pensaban que no reunían los requisitos. ¿A qué falta? Transparencia. Acercar estas oportunidades a la gente. Hay muchas becas que se pierden porque la gente jamás se entera o porque sencillamente existe la mala creencia de que están asignadas previamente. En el caso, postulé una beca del ICI y yo pues no tenía ninguna palanca ni nada y pues me la gané. O sea, el asunto es la transparencia en cuanto a hacer llegar a todo el mundo esta información porque ese dinero se está perdiendo. Yo hablo del caso que yo conozco, el gobierno en el país donde yo nací, me imagino que en otros países con menor logística pueden suceder cosas peores o realmente se distribuyen de manera ideológica asumiendo ciertos favoritismos o realmente en un país con menos desarrollo estas becas no son aprovechadas por nadie y se van perdiendo. Entonces, vean ustedes cómo el tema de la cooperación es un tema muy importante, pero sin embargo, por estos detalles que yo les estoy contando, o no tan detalles, a la larga pierde su esencia. El problema de los mapuches, el problema de los derechos humanos en la época de Pinochet, ideologizar, el problema de no haber suficiente información para que la gente acceda, el problema de no haber canales de distribución eficientes para que esta ayuda no se pierda, son temas que nos hacen pensar. El tema de Colombia, por mi carácter de extranjero, obviamente yo he percibido un cambio de este país en los últimos 13 años, pero no tengo autoridad después de la doctora para opinar sobre ello. Yo quise simplemente compartir los mecanismos de cooperación que yo distinguí en Chile durante mi labor en el gobierno de Eduardo Feij y las fallas que yo vi en Chile sobre esta cuestión en general. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ! ¡Gracias! Gracias.